¿Qué es el terreno de lo ideal? ¿Cómo quiero ganar siempre? Y me gustaría ganar, golear y gustar, hablando en el terreno de lo ideal, hablando en el terreno de la realidad, el rival juega, a veces se fallan oportunidades de gol, a veces se cometen errores, pero hoy tengo que destacar la gran labor de todos los jugadores de la América, hoy el equipo me gustó por muchos lapsos, se parece, se parece mucho a lo que quiero ver todos los fines de semana. Bueno, creo que ha sido una victoria contra un rival muy fuerte, que ha venido haciendo las cosas muy bien durante los últimos años, con buenos jugadores, con un gran entrenador, y hoy es uno de los días que me voy más satisfecho porque, a pesar de que fue por la ventaja mínima, 1 a 0, hoy el equipo me agradó por más lapsos del partido, generó 10, 11 chances de gol importantes, así que hoy es uno de los días que me voy muy satisfecho con el rendimiento de todos los jugadores, hoy me gustó el equipo. Creo que lo importante en un equipo es generar las chances de gol. Junto con eso, para mí el proceso del juego, del volumen del juego, y de la simplicidad del mismo juego, es muy importante. Y hoy fueron tres cosas que vi de la América que me gustaron mucho de los jugadores, así que el esfuerzo que ellos han hecho es muy importante. Voy molesto, pero más que molesto, triste. Triste y agotado de dar tanto y de recibir tan poco en lo que es el comportamiento del equipo. Es que después de uno percibir lo que mete en esto, lo que se dedica con la pasión que pone en esta profesión, espera siempre algo más en troca. Entonces, cuando el equipo no tiene ese funcional, cuando no tiene esa humildad colectiva, pues tengo que irme triste. Más allá del resultado, más allá de lo que fue el resultado, pero más basado en lo que son las formas. Y en las formas no existieran, entonces no puedo estar contento de relación a eso. Creo que hoy hay una palabra que representa muy bien lo que es nuestra actuación. No es mía, es de Jorge Valdano. Miedo escénico, miedo escénico. Los que estábamos cerca del césped, se olía ese miedo escénico. Cuando tú tienes miedo escénico, te bloqueas, o sea, no quieres el balón, no quieres asumir los riesgos, que el balón va para el otro. O sea, no atacas los espacios que tienes que atacar y entonces el rival también con eso te puede superar mucho más fácilmente. Y eso creo que traduz muy bien lo que pasó. En particular, muy claramente en el primer tiempo. Miedo escénico. Pues creo que hago un análisis que el equipo de América nos ha sido superior en todos los aspectos. En términos de lo que fue el juego que jugó, en términos de querer ganarlo, en términos de actitud y en términos de resultado.